Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación. Natividad exterior. Al servicio del Pueblo de Dios. Feliz y bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. Con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. De la mano de Nuestra Reina del Cielo. En esa gran advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ella, la que es la reina de todos los redentoristas. A ella le ofrecemos nuestro amor. Le ofrecemos nuestra gratitud y nuestra veneración. Y a través de esta novena, queremos ir de su mano estos nueve días. Ya hoy es el octavo día. Y mañana es la solemnidad del Día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Con amor, con ese amor que solo ella nos sabe dar. Y que nosotros se lo devolvemos a través de nuestras oraciones. Hacemos este octavo día. Diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre del Perpetuo Socorro. Tú conoces todos los dolores de nuestras vidas. Y de toda la horrible pena que hoy nos trae a tus plantas maternales. Adoramos la divina voluntad. Y besamos resignados la mano de nuestro Dios que nos prueba. Y hoy, como ayer y como siempre, confío en su infinito poder y en su misericordia infinita. Pero Él puso en tu corazón las riquezas de su bondad. Y en tus manos los tesoros de su omnipotencia. Por eso acudimos a ti, Madre Nuestra del Perpetuo Socorro. Señora y Madre Nuestra, las sombras del dolor nos envuelven por todas partes. Y no sabemos a qué puerta llamar para tener algún consuelo en esta amargura que nos ahoga. Los hombres, unos no son adversos. Otros nos persiguen. Otros nos olvidan. Los más nos miran con indiferencia. Los pocos que parecen compadecerse de nosotros se declaran omnipotentes para remediar nuestro mal. Solo nos quedas tú, Madre Nuestra del Perpetuo Socorro. Por eso acudimos a ti llenos de confianza y amor. Eres la Madre de Dios. Eres nuestra Madre. Jesús aprieta tus manos para depositar en ellas su misericordia y su amor. El primer milagro que obró en su vida mortal. Lo obró movido por tus súplicas. ¿No puedes hacer ahora otra súplica como aquella en favor mío? Madre mía del Perpetuo Socorro. Venimos a pedirte un milagro. Y que ese milagro sea para la gloria de Dios. Alabanza tuya y santificación de nuestra alma. Amén. Y colocamos ese deseo, ese milagro, esa intención, esa necesidad que deseamos que ella obre ante su Hijo por nosotros. Que ella interceda. Ustedes allí desde donde nos sintonizan. Y nosotros desde aquí colocamos como intención general, pidiéndole a ella que interceda por la paz de Venezuela, por la paz de toda la humanidad, por la paz del mundo entero. Ella nos ha pedido incensante oración. Y aquí estamos de tu mano, mamita María. Por eso pedimos tu auxilio, para que tú nos socorras, para que seas tú la que nos acompañe, nos proteja, nos lleve de tu mano y nos ayude a obtener la paz. Amén. Octavo día. Vamos a hacer el octavo día. Aquí vendré nueve días seguidos a tus plantas. Quedará tu maternal corazón insensible a mis ardientes y humildes súplicas. Porque eres buena, porque eres fiel, porque eres, según el plan divino, dueña de todos los tesoros de Dios. Por eso confío en ti. Sin embargo, que ahora y siempre se haga la voluntad de Dios así en la tierra como en el cielo. Tú, Madre mía, hallarás en tu maternal corazón recursos poderosos, para que descienda el bálsamo del consuelo, ahí donde siga el dolor purificando nuestra vida. Oh, Madre del Perpetuo Socorro, en ti confiamos. Día octavo. ¿Qué me dice tu santa imagen hoy, oh, Madre del Perpetuo Socorro? Que en la noche oscura de la tormenta, tú eres la estrella que brilla en el cielo de la vida, como rayo de luz, como guía de los navegantes. Por eso el artista que pintó tu devota imagen dibujó sobre tu frente una estrella. Desde entonces la santa iglesia, en la letanía que es la poesía del amor, te invoca y te dice, Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Desde entonces, San Bernal, Bernardo, el Geraldo de tus grandezas, a todos los que en la nave de Pedro van vogando hacia el cielo, les dice, Cuando los envuelvan las nieblas, cuando bramen los vientos, cuando los abismos abran sus fauces inmensas, cuando las olas se levanten como montañas de hirviente espuma, amenazándolos con una muerte cierta, miren esta estrella y llamen a María. Desde entonces, todos los marineros que surcan los mares, te invocan en medio de los horrores de la tempestad, en medio de una loca tempestad, apareciste tú, Madre del Perpetuo Socorro. Te colgaron de un mástil roto, te invocaron y se calmaron las olas, y renació la calma. Aquí tienes a tus plantas, oh Madre del Perpetuo Socorro, estas almas que van vogando por el mar de la vida hacia el puerto del cielo, y la tormenta nos ha sorprendido. Somos náufragos, estamos bebiendo las aguas salobres de todas las amarguras humanas. Nos ahogan ya las olas de las tentaciones del infierno. Los vientos locos del dolor y del hambre me lanzan contra los escollos de la desesperación. Solo me queda una tabla a la cual me agarro con desesperada angustia. Tu nombre bendito, solo en el cielo oscuro, que por todas partes nos rodea, vemos una estrella, es la que brilla en tu frente. La vi de niño como una sonrisa de tu amor, la veo ahora como una mirada de tu misericordia. Parece que en esta tempestad horrenda me ahogan. Me dices, ten esperanza, los míos no se hunden jamás en los abismos. Naufragan, pero los recogen mis brazos amorosos. Lo sé, madre mía, lo creo, lo he experimentado mil veces en mi vida. Sálvame una vez más, estrella bendita que luces en la frente de mi madre del perpetuo socorro. Guíame, voy a ti, voy a Dios, voy al cielo. Madre mía, gracias. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Invocaciones para todos los días. Oh Madre mía, perpetuo socorro de todos los que sufren y de todos los que lloran. Permíteme que recostada, mi frente abatida sobre tu corazón de madre, te diga mis penas y te exponga mis deseos, porque sólo tú eres mi esperanza, en esta hora tristísima en que me acosan todos los males, por tus inefables alegrías cuando por un portento de Dios te viste al mismo tiempo, Virgen y Madre, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, por tu gozo dulcísimo cuando por vez primera se miró Jesús en tus ojos y te dio el nombre dulcísimo de Madre, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, por la maternal complacencia de tu corazón, cuando viste como tu hijo accedía a tus súplicas y obraba el primer milagro en las bodas de Cana, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, por tu gozo divino cuando viste como Jesús obraba el milagro de los milagros, la divina Eucaristía para vida, sustento y alegría de todos tus hijos redimidos, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, por tu mirada de misericordia, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, por tu nombre de Madre del perpetuo socorro, símbolo de poder y de bondad, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, por los continuos y estupendos milagros que haces en favor de los que invocan ese tuyo, ese nombre tuyo, dulcísimo, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, para que el poder de Jesús sea reconocido y celebrado, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, para que tu amor y misericordia sea de todos glorificados, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, para que nuestro corazón agradecido te ame y te invoque siempre, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, para que tu nombre sea en todo el mundo conocido, amado y alabado, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos. Oración final para todos los días, oh María, ya que para inspirarme confianza, te quisiste llamar Madre del perpetuo socorro, yo y todos nosotros colocamos nuestro nombre, aunque indignados de ser inscritos en el afortunado número de tus siervos, deseando no obstante participar de los benéficos efectos de tu misericordia, postrados ante tu trono te consagramos nuestro entendimiento, para que pensemos siempre en el amor que mereces, te consagramos nuestra lengua, para que se ensalcen tus grandes prerrogativas, y propaguemos tu devoción, te consagramos nuestro corazón, para que después de Dios, te amemos sobre todas las cosas, recíbenos, oh Gran Reina, en el venturoso número de tus siervos, acógenos bajo tu protección, socórrenos en todas nuestras necesidades espirituales y temporales, especialmente en el peligroso trance de nuestra agonía. Oh Madre del perpetuo socorro, sé que nos amas más de lo que nosotros podamos amarnos a nosotros mismos, por eso te constituimos, Señora y árbitro de todos nuestros intereses, de todas nuestras cosas, dispón pues libremente de todos nosotros, y de cuanto nos pertenece, conforme te agrade. Bendícenos, oh Madre mía, con tu poderosa intercesión, fortalece nuestra flaqueza, a fin de que sirviéndote fielmente en esta vida, podamos alabarte, amarte, y darte gracias en la otra, eternamente. Amén. Oh Madre del perpetuo socorro, ruega por nosotros, seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita. Oh Virgen del perpetuo socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre, mi refugio, y mi vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, los esperamos mañana, para finalizar ese noveno día, y darle esa gran devoción, en esa gran solemnidad, de Nuestra Señora, del perpetuo socorro. Porque socórrenos, y ayúdanos en todas nuestras necesidades. Amén.